Mujeres, ¿qué sería del universo sin la presencia de ustedes? Mujeres, feliz, a sus exigencias cede, así sea su papel inverso, organizan lo disperso, le dan sentido a su hogar, adornan cualquier lugar, tan solo con la presencia de la vida son la esencia, todo lo pueden lograr. Mujeres, feliz, a sus guerreras. Mujeres, feliz, a sus guerreras. Mujeres, feliz, a sus guerreras. Mujeres, ellas cuidan del hogar, de la fábrica y la escuela. Mujeres, feliz, a sus guerreras. Ellas son madres, son esposas, amigas y compañeras, auténticas consejeras. Frágiles como las rosas, dulces, tiernas y amorosas. Y en ocasiones frinteras, tal vez porque son sinceras, anegadas, candorosas, valientes, también celosas, laboriosas y guerreras. Mujeres, feliz, a sus guerreras. Mujeres, feliz, a sus guerreras. ¡Gracias!